Yo creo que en verdad se ha revalorizado muchísimo todo lo que tiene que ver con la actividad cultural en la provincia y que se ve también incluso a través de, por ejemplo, fomentar mucho lo que son también actividades académicas en cuanto a la enseñanza, el aprendizaje de todas estas disciplinas que es la artística desde distintos aspectos, tanto en lo actoral como desde la dirección, la dramaturgia. Se nos están brindando distintas posibilidades, incluso la misma universidad nos están capacitando académicamente, lo cual eso es importantísimo y estas formaciones se van dando en toda la provincia, ¿no es cierto? A través de talleres, de seminarios, esta rotación que se permite también nos ayuda a conocernos entre los creadores. Generalmente uno tenía que irse a Capital para poder hacer algún tipo de perfeccionamiento y en este momento yo creo que tanto Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, son polos muy fuertes donde uno puede tener formación académica. Me encantó la biblioteca, nosotros habíamos actuado, ya yo estuve en una oportunidad en el Teatro Marconi y no conocía la biblioteca, sí de Dementas, porque sé que muchísimos grupos de Santa Fe han venido a actuar acá a la biblioteca y también el grupo mismo de Galvez de Teatro que muchas obras las representó acá. Me fascinó, me encantó, me gustó muchísimo. Es más, me hizo acordar mucho a mis inicios cuando actuábamos en el foro universitario en lo que era la biblioteca cosmopolita, que era muy similar incluso a los armarios donde están guardados los libros, eran muy parecidos y el formato con estos balcones también todo. Es como estar en casa, volver a mis años de juventud y cuando presentábamos las obras en el antiguo foro universitario. Bueno, por el momento tenemos el compromiso de seguir visitando los lugares donde nos proponga la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, por otro lado, Amántica también ha quedado seleccionada en lo que es del Instituto Nacional de Teatro para todo lo que CINT presenta porque con esta obra ganamos el Festival Provincial de Teatro, la Fiesta Provincial de Teatro, y a partir de ahí entonces quedamos ya en una especie de obras que el Instituto tiene recomendadas para poder participar en distintos festivales en el país. A cada espectador, diferentes elementos de una obra le resuenan de una u otra manera. Entonces, lo que siempre uno busca desde la actuación y desde un material de dramaturgia es la identificación, que en algún momento cada espectador sienta una identificación. Puede que las situaciones que se desarrollan en un escenario sean muy diferentes a las que te tocó en la vida, pero hay elementos o hay situaciones que sí te resuenan, que resuenan en voz y que te significan el reencuentro con algún elemento conocido, directo o porque te lo contaron. Eso es la identificación. Entonces, en nuestro trabajo, la identificación es lo que favorece el puente entre lo que sucede en la escena y el público. La identificación. Hay algo que el actor permanentemente tiene, un deseo imparable de actuar. Parece hasta una redundancia, ¿no? El actor que actúa. Entonces, esa pulsión, esa pulsión a actuar, es la que hace muy disfrutable cada función. Y a pesar que ya llevamos muchas y en muchos lugares diferentes y que nosotros, esta obra estrenada sobre finales del 2013 transitó, no, del 2014 transitó todo el 15 y todavía estamos en acción, cada función es un deseo y una atracción muy fuerte. Y fundamentalmente hay una palabra, la alegría y la felicidad de actuar, ¿no? Eso es lo que me produce. Con respecto a esta obra, esta obra al haber sido premiada y ganadora para representar a la provincia de Santa Fe en lo que fue la fiesta nacional de teatro en Salta, automáticamente pasamos a integrar lo que se llama el INT Presenta. Eso es un catálogo que el Instituto Nacional del Teatro tiene para poder enviarte a cualquier parte del país donde te soliciten. Así que, en principio, la obra, más allá que dentro de la UNL ya está terminando su ciclo, está llamada a actuar en diferentes partes del país.